Hola amigos de youtube soy MLP Apple Lienas Haciendo la segunda parte de las noticias Oh, lo siento por la noticia, ya tiene mal equilibrio Esta creo que va a ser la... Esta creo que va a ser la cocinera Esta va a ser la ayudante de la cocinera O va a ser una con una chica O una hermana, no la sé Ahí vamos a elegir con los comentarios Esta va a ser Musi O sea, como la principal Yo creo O puede ser otra Otra pony de mis pf's También puede ser MLP Sky O sea, va a ser Creo que estaba pensando que la principal Podría ser Sky Skylight Si, ella también puede ser Shibala Y quería ser esa Skylight La voy a preguntar ¿Cuál personaje quiere ser? Como Rarity por ejemplo O si tiene su custom O se Trae su custom O se Para que nos contes O si Yo seré la mejor amiga O sea, como también puede ser O sea, como también puede ser Shibala O sea, es una amiga de mi amiga Y me va a comentar todas las cosas Y también Shibala Pero no es tanto O no reconozco Pero Puede ser Si Lo que me importa es Que muestren su Disco Y eso Y que muestren No importa Que pongan cosas malas En los comentarios Pero comenten igual Si tienen algo invitado a la mente No pienso que no me va a gustar Pero igual comentenlo ¿Ya? Ahora Las palabras de Lapiseles Ya Bueno Mijos Como MLP No es tan conocida Y creo que MLP Es Es Pero También en mi cuenta MLP Mala Y pero no tanto mía Porque no la compro yo Pero Pero No es mía Es MLP Y Ya sé que no soy conocida Pero sé que no van a ver este video Y Pero igual lo subo Porque Mis amigas lo ven Espero que les haya gustado el video Y TE AMO MLP Kalimochis Lo siento Si ves este video MLP Kalimochis Ya sé que nunca vas a verlo Pero TE QUIERO MUCHO Y TE QUIERO MUCHO Y SE MI PFF TAMBI TAMBI Buscando Porque No lo tenemos Pero tenemos A la Pinskaten Porque Esa la vendían En En una parte Lo tenemos Y Ok Eso es todo Adiós Ponis ecuestrias Eso fue todo Bueno Bueno Hoy día Chip y el miedo Eh Bueno Eh Como ustedes No tienen Mucho que hacer Todos tienen La de la señora Kate Pero no ocupan Sé que es difícil No ocuparla Pero Creo Que esta vez Va a tener que decir Que puede ser ella Y No me gustaría Quedar que la señora Kate No estuviera Eso sería una maldición Osea Osea Como Para Dejarla Así en juego Eso sería malo Pero Aunque sea la vamos a cubrir poco Pero Para las cocinas Pero igual va a salir En la En la En la En la serie Obvio Todas las paréntesis Ya Bueno Yo soy Juliet Ok Vamos En las paréntesis Y también Voy a salir Ya Osea Si Porque soy la única niña Que tiene Melepa Porque no tienes Se agotaron Ups Lo siento 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 Y voy a ser Una linda niña La hermana De alguien No sé O pequeña Ok Adiós Eso es todo Y Con ustedes MLP Apple Y comenten Por mi Osea Si Si comenten Por la serie Mejor Adiós Buena